¡Oye, Aysen! Capítulo 19 ¿A dónde vamos? No lo sé, Eli Ya no llores Oye, Aysen Dime, Elif Mi mamá vendrá a vernos, ¿verdad? Lo siento, Elif Por ahora no ¿Por qué no nos vamos a casa de mamá? Iremos Pero ten paciencia, ¿sí? Iremos Anda, Elif Hay que tomar el autobús Vámonos ¿Cansada? ¿Cansada? Mira, Elif No te preocupes Ala nos ayudará Vamos a sentarnos, amor No te preocupes Mi mamá Van la Bíblia Si no te preocupes No te preocupes No me vació Gracias.